Música Compas, buenas tardes, soy el arquitecto Cristian Vázquez te invitamos a que te suscribas a nuestro canal secundario Patrón Arquitectos, donde te estamos compartiendo varios recorridos arquitectónicos virtuales de todos los diseños que hemos estado realizando ayúdanos a crecer este canal para poder seguir compartiendo estos procesos de diseño y procesos constructivos además de donde puedes visualizar todas nuestras ideas pues ya plasmadas en el recorrido la descripción te la dejo abajo suscríbete Música 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 Música